Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal También han oído que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón Han oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido en juramento Pero yo les digo No juren de ninguna manera Ni por el cielo, que es el trono de Dios Ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies Ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey Tampoco jures por tu cabeza Porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos Digan simplemente sí cuando es sí Y no cuando es no Lo que se diga de más viene del maligno Palabra del Señor Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas El Evangelio de hoy Forma parte del sermón de la montaña Que estamos leyendo en estos domingos Y que es como el corazón del mensaje de Jesús Jesús se refiere hoy a la ley Es decir, a los mandamientos que a través de Moisés El Señor había dado a Israel Y que constituían el centro de su religiosidad Jesús dice en el sermón de la montaña Que Él no ha venido a abolir la ley Ni los profetas No ha venido a quitarle valor a las grandes mediaciones A través de las cuales Dios se había revelado a Israel Sino que ha venido a darles plenitud Jesús no vino pues a cambiar la ley que Dios dio a Moisés Sino a interpretarla de una manera novedosa y llena de autoridad Solo Él, el Hijo de Dios Podía darnos una nueva y definitiva interpretación de la antigua ley Para que nosotros, sus discípulos Pudiéramos obedecer la voluntad divina en modo auténtico Para Jesús La plenitud de la ley de Dios Se alcanza Cuando no nos contentamos con la observancia exterior de los mandamientos Lo que el Evangelio llama La justicia de los escribas y fariseos Que quedaban contentos con cumplir con la letra de la ley Jesús enseña que para cumplir la plenitud de la ley No basta el cumplimiento literal y exterior Sino que necesitamos estar atentos al corazón Y vigilar las intenciones más profundas que nos mueven Hay que purificar las raíces de maldad y de egoísmo que llevamos dentro Hay que cambiar interiormente Para Jesús Lo fundamental no es cumplir una norma escrita Sino abrirnos al Padre del Cielo Que nos ama infinitamente Correspondiéndole a su amor Con un amor semejante al suyo Para mostrar lo que significa la plenitud de la ley Jesús propone tres ejemplos Citando tres mandamientos de la ley de Moisés Y de la tradición judía No matar, no cometer adulterio Y no jurar Nos vamos a detener este domingo Solo en el primero De los ejemplos Dice Jesús Han oído que se dijo a los antepasados No matarás Pues el que mate Será llevado a juicio Pero yo les digo Que todo el que se enfurezca Todo el que ofenda A su hermano Será llevado a juicio Hay un mandamiento antiguo En la ley de Moisés En el decálogo que dice No matarás Según Jesús En su interpretación Llena de autoridad y definitiva Como hijo de Dios Para cumplir el mandamiento de no matar No es suficiente No tomar un arma para disparar Y quitarle la vida a una persona Se mata a los demás De muchas maneras Podemos no matar Con un arma Pero si no cumplimos La ley de Dios Dañando a los demás Despreciándolo Ofendiéndolo Hiriéndolos con palabra Difamándonos No respetando su dignidad O atentando contra su libertad No estamos cumpliendo El mandamiento de no matar Se mata también Con palabras ofensivas Que hieren Humillan Y envenenan La convivencia Hace algunos años En un ángelo Dijo el Papa Francisco Cito al Papa Cuando se dice De una persona Que tiene la lengua De serpiente ¿Qué se quiere decir? Que sus palabras Matan Por lo tanto Dice el Papa No solo hay que atentar No hay que atentar Contra la vida Del prójimo Sino que tampoco Hay que derramar Sobre él El veneno De la ira Y golpearlo Con la calumnia Hasta aquí La cita del Papa Quienes tienen Lengua De serpiente Son Unos asesinos También hay silencios Que matan Cuando le dejamos De hablar A alguien Por resentimiento Por algún problema Por odio Estamos matando A esa persona Nos negamos A dirigirle La palabra Para darle A entender Que ya no existe Para mí Cuántos dramas En las familias Y entre quienes Alguna vez Fueron amigos Simplemente Por no haber Resuelto Un problema Por no haber Superado Antiguas rencillas Con el perdón No se hablan Con el silencio Se puede matar También el silencio De la complicidad Es una forma De matar En la sociedad No denunciar La injusticia Y mantenernos En silencio Es una forma De matar La esperanza De los pueblos Hay muchas Otras formas De matar Atentar Contra la libertad De las personas Denigrar Su dignidad Con falsedad Enseñarse Con rabia Para humillarlas Tratarlas Con crueldad Y condenarlas Injustamente Son acciones Homicidas Son auténticos Crímenes Y por eso Son criminales Quienes llevan A la cárcel A la persona Justa Y quienes Destierran A los ciudadanos De su propio País Estos actos Abominables Estos actos Abominables No son Solo caprichos De gente Desquiciada Irregularidades Jurídicas O incumplimiento De normas Internacionales No Ofender Con rabia Difamar Con venganza Encarcelar Injustamente Torturar Con saña Y condenar Al destierro Son auténticos Crímenes Y quienes Actúan De este modo Son criminales Que deberán Comparecer Ante la justicia Tarde o temprano Jesús interpreta El antiguo Mandamiento Que prohibía No matar No matar Invitándonos A arrancar Del corazón La agresividad Dejar De despreciar A los demás Renunciar A insultar Y herir Y no ceder Jamás A la venganza No basta No matar Con un arma De fuego Hay que ir Más allá Si queremos Cumplir La plenitud Del mandamiento Y hacer La voluntad De Dios Debemos aprender Queremos hacer Saliendo por mi causa Hay que interrumpir El acto religioso Y rehacer Las buenas relaciones Con los hermanos Para Jesús Antes del culto Antes del culto Está la fraternidad Y la justicia Hermanos y hermanas Vivimos un momento histórico En el que los tiranos Violentos y criminales Ya han cruzado La línea De lo racional Y de lo humano Pero no nos engañemos Pero no nos engañemos No se están mostrando Fuertes Están mostrando Su debilidad Y su miedo Por eso Hoy más que nunca Cobran actualidad Las palabras de Jesús Que nos pide No matar No matar De ninguna manera Para no dejarnos Enredar En la espiral De la violencia De la venganza Y de la muerte Los violentos Ya han perdido Pierden siempre Pues toda victoria Obtenida violentamente Equivale A una derrota Ellos Dañando a las personas Se dañan A sí mismos Condenando A inocentes Se condenan A ellos mismos Robando libertades A los pueblos Se vuelven Los esclavos Más desgraciados No lo olvidemos Los violentos Ya han perdido Y pierden siempre Por eso Ahora más que nunca Los cristianos Debemos esforzarnos En vivir La plenitud Del amor Debemos tomarnos En serio Las palabras de Jesús No podemos contentarnos Con el mínimo Indispensable Sino que debemos Esforzarnos En llegar Al máximo posible Del amor Y el máximo posible Es no conformarnos Simplemente Con no hacer El mal Sino comprometernos En hacer Todo el bien Posible Amar Con toda Nuestra fuerza Perdonar Perdonar Siempre Ser bondadoso Sin cálculo Amar al prójimo Como Dios Nos ama A nosotros Gratuitamente Compasivamente Sin cálculo Con misericordia Hoy hemos escuchado Conmovidos Al Papa Francisco En el Ángelus Decir Que está muy adolorido Por lo que está viviendo Monseñor Rolando José Álvarez Por quienes fueron Desterrados A Estados Unidos Y por el sufrimiento Que vive El pueblo de Nicaragua Y nos ha asegurado Su oración Por nuestro país Le damos gracias Al Santo Padre Que está con nosotros Y reza por nosotros Yo también quisiera Confesarles Que estoy destrozado Interiormente Por lo que le ocurre Rolando Pero estoy convencido Que está más fuerte Que nunca Lo que ellos llaman Condena No es una victoria No han doblegado A Rolando No han podido Con su altura Ética y espiritual Con su coherencia Profética Y por eso se han ensañado Y por eso se han ensañado Con rabia Y dicen que lo condenan No lo han condenado Ellos se han condenado Ellos están por acabar No dejemos de acompañar No dejemos de acompañar A Rolando En la oración Para que sea fuerte Para que el Señor Le dé salud Salud Esperanza Y sabiduría Hoy hemos escuchado Al Papa En su corazón Ha habido un espacio Para Rolando Para los desterrados Que han llegado A Estados Unidos El jueves Para Nicaragua Entero Que las palabras Y la oración Del Santo Padre Nos animen Y nos den esperanza Hemos recibido También solidaridad De muchísimos Episcopados Del mundo El mundo entero Ha puesto los ojos En Nicaragua Y está con nosotros No nos desanimemos La tarea Es grande Ciertamente No debemos desalentarnos Ni sentirnos débiles No nos dejemos Arrastrar Por el instinto Agresivo Ni nos dejemos Envolver Por el deseo De venganza Vivamos La audacia De la creatividad Por hacer el bien A toda costa Y apoyar A nuestros hermanos Más necesitados Sobre todo Los que están En el exilio Y los que todavía Sufren en Nicaragua Denunciemos Denunciemos Con valentía Los crímenes De los tiranos No callemos Porque hay silencios Que matan Convirtámonos En factores De unidad No de división Seamos factores De unidad No de división Promovamos El diálogo Escuchémonos Unos a otros Aprendamos Del sufrimiento Para construir Un país Para todos Promovamos El diálogo Y perseveremos En la lucha Por la justicia Así cumpliremos El mandamiento De no matarás Y Dios estará De nuestra parte Amén Aplausos 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 Este hermano Que está llegando Es Edward Lacayo La Loa Aplausos 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 Ahora Con la alegría De tenerlos aquí Para que vean Que la iglesia Es su casa Vamos a pedirle A Monseñor Que nos dé La bendición De Dios Para terminar La Eucaristía Y poder Seguir adelante Luchando Por la libertad De nuestros pueblos Luchando Por el bienestar Y por la paz Y la democracia Monseñor Nos da la bendición Si Aplausos 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 Yo quisiera Antes de dar La bendición Hacer público Mi agradecimiento A la iglesia De los Estados Unidos El jueves Cuando llegaron Los expatriados De Nicaragua A Washington Les pidieron Que cada uno Dijera El destino Hacia donde Iban A ir El grupo De los sacerdotes Cuando tuvo Que responder No tuvieron Otra respuesta Que Queremos ir A Santa Agatha Miami Aplausos 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 Consiguieron Mi número Me llamaron Y yo hablé Con el padre Marcos Somarriba Y nos sentimos Honrados De que sintieran En esta parroquia Como su casa En el destierro Pero ahí no acaba La anécdota Poco después El jueves Por la noche ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me llamó El señor arzobispo Monseñor Tomás Wensky Personalmente Para decirme Silvio La arquidiócesis Está abierta Para los padres Y el seminario Para los seminaristas Porque hay dos seminaristas De Matagalpa También que llegan Esta tarde Yo quiero agradecer A Monseñor Wensky La gentileza De haber abierto La arquidiócesis Y el seminario Con tanta generosidad Pero ahí no termina El cuento Un día después Me llamaron De la diócesis De Birmingham Que es de Alabama Que también La diócesis Estaba abierta Para recibir A los nicaragüenses Y ayer por la noche Me llegó también Un mensaje De la arquidiócesis De Los Ángeles Monseñor José ¿Cómo es que se llama? Gómez Perdón Monseñor José Gómez También ofreciéndose Por los nicaragüenses La iglesia de los Estados Unidos Ha abierto su corazón Para los nicaragüenses Igual que lo ha hecho El gobierno A quien también Le agradecemos muchísimo Entonces Esta tarde Van a llegar a Miami Más sacerdotes Y dos seminaristas Y es emocionante Saber que Pensaron En Santa Agatha En Miami A estos hermanos Que están aquí Les damos un abrazo Hemos sufrido Con ustedes Hemos rezado Por ustedes Y la liberación De ustedes Es como Un signo Es como La alborada De la nueva liberación Que está por llegar A Nicaragua Y a Cuba Y a Venezuela También Nos preparamos Nos preparamos A la bendición Una última cosa Hemos hablado De los padres Pero decir una cosita Nada más Para que los identifiquen Está con nosotros Como dijo El padre Marco Nuestro buen amigo Sacerdote El padre Bismarck Chau Que es nicaragüense Y es el rector De la bellísima Catedral de Neuwar Que es El padre Que está ahí Al fondo ¿Por qué Lo menciono Con emoción Y cariño Al padre Bismarck Porque allí En la catedral A comienzos de enero Se reunió La comunidad Nicaragüense Conmigo Para rezar El rosario Por la liberación De los presos políticos Y el señor Nos escuchó Gracias Bismarck Por acogernos El padre Benito Martínez Gamboa De la diócese de León En Nicaragua En el occidente Aunque durante muchos años Ha estado sirviendo En Managua En la parroquia Santa Marta Que queda cerca de la UCA Y también fue Capellán de la Salle Durante varios años El padre Martínez Gamboa Apoyó decididamente A los jóvenes En el 2018 En su lucha civil Y en su protesta cívica Por lograr un cambio En Nicaragua Te damos gracias padre Y nos alegramos Que estés libre El otro padre Es más pequeñito Pero es muy grande De corazón El padre José Luis Díaz Una mano derecha De Monseñor Rolando Álvarez Él era el vicario De la Catedral de Matagalpa O es todavía Bueno Es el vicario De la Catedral de Matagalpa Pero además era El rector Del Santuario del Divino Niño Encargado de los medios De comunicación Alguien muy cercano A Monseñor Rolando Álvarez Él fue apresado Cuando apresaron A Monseñor Álvarez Y yo ya le he dicho José Luis Como hermano de Rolando Siente que él está aquí contigo Y todos nosotros Queremos hacer el papel De tu obispo también Ofreciéndote nuestro cariño Y nuestro apoyo Damos gracias a Dios Por tu libertad Miren Como dijo el Padre Marco Esto es un signo Los tiranos Quieren hacérselo fuerte Pero esto es signo De debilidad Han doblado El brazo Están por caer Y lo que está ocurriendo En Nicaragua Es una anticipación De lo que va a ocurrir En Cuba Y en Venezuela También Perdónenme Ya lo último Pero es una anécdota De esta mañana Esta mañana Ni siquiera me había Duchado Y me entró Una videollamada De la periodista Lucía Pineda Y yo contesté Era una videollamada Yo creí que era una llamada Y yo en camisola Y sin bañarme Y me pudieron saludar Decenas De los expresos políticos Que ahora están Fuera de la cárcel Fue un momento De mucha emoción Para mí Pude saludar Por lo menos A 30 de ellos Pero una anécdota Que les quiero contar Porque coincidieron Muchísimos en eso Y en relación Con lo que decía El Padre Marco Algunas personas Que no han sido Muy cercanas Y devotas En la iglesia Hoy me decían Ahí en la videollamada Con lágrimas en los ojos Monseñor Los seminaristas Que estaban presos Nos enseñaron A rezar Hemos aprendido Hemos aprendido A rezar el rosario Y eso nos ha dado Una gran fortaleza Hemos vuelto A encontrarnos Con Dios Y una de ellas Me dijo Una de las mujeres Hemos salido Sin Una traza La más mínima De venganza Ni de odio Solo queremos Trabajar Por la paz Y la justicia Y la fraternidad En Nicaragua Sin venganza Y sin odio Y ese fruto De la oración Del rosario De la presencia De los padres Dice que había padres Que en la noche En silencio Se pasaban las prédicas De oído a oído El Señor Ha hecho Un gran milagro Y creo que este Es el principio De la liberación De Nicaragua Y de otros países De América Latina Ya no tengo más Que decir Ok Les doy ahora La bendición Pidiéndoles Que sigamos orando Por Rolando Y sigamos orando Por todos Nuestros países De América Latina Para que conozcan La auténtica Democracia Basada en la justicia Social En los derechos Humanos Y en las libertades De las personas El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Podemos ir En paz Gracias por ver el video